Buenas espero que disfruten este fic, y recuerden hoy soy el autor dejaré el link a su página en la descripción, por favor apoye el materia original y al autor de este fic para que siga subiendo gracias a comienza el cap. Capítulo 6 Rey del Arén. Ereshkigal barra Ishtar y Ludoao. Muchos lectores no parecen estar de acuerdo con la forma en que describí la pelea. Parecen convencidos de que la diosa del destino con su resistencia mágica, rango D para Ereshkigal, rango A para Ishtar, no tenía nada que temer de las autoridades de Ludoao. Este es el problema de los crossovers, no existe una escala oficial de comparación entre los poderes de los campeones y los servants, y le toca al autor del fanfic crear su propia escala. La siguiente es solo mi opinión personal, tiene derecho a estar en desacuerdo. En Fate, Magic Resistant se opera de una manera bastante extraña. Saber en Fate barra cero está a cargo de Iris Viel. Su resistencia mágica parece reconocer que la curación de Magicraft no es peligrosa y permite que la traten. Sin embargo, en Unlimited Bloody Work, su resistencia mágica forma una burbuja a su alrededor donde desaparecen los hechizos de Caster. En Campeón. La resistencia mágica de los campeones es una barrera que se extiende hasta la superficie de su piel y detiene todas las manifestaciones de la magia, ya sean ataques o hechizos curativos. Deduzco que la resistencia a la magia de los campeones es mucho más absoluta que la resistencia a la magia de los servants, pero solo afecta al propio campeone. Sin embargo, los campeones pueden ser heridos o asesinados por una autoridad. En Campeón. Las autoridades divinas no se consideran mágicas, sino la encarnación de la voluntad de un dios. Es mucho más que magia mundana. Así que no, la resistencia mágica de Ishtar no le permitiría cruzar y lesa a los tornados creados por Ludoao, porque Dragon Voice no es magia, sino una autoridad de la diosa védica Gayatri. Y si, Ereshkigal puede usurpar la autoridad de otro dios y si, esto probablemente le permitiría tomar las autoridades de Ludoao. Pero, esta habilidad de Ereshkigal solo funciona en el inframundo y contra las deidades que ya ha derrotado. Circuito mágico de Chirou. Aunque los circuitos mágicos son una especie de pseudonervios que se manifiestan físicamente en algunas partes del cuerpo, generalmente brazos y piernas, en realidad no son parte del cuerpo. Son parte del alma, sin embargo, si un magus pierde un brazo, como Chirou en HF, ya no puede usar los circuitos mágicos en ese brazo. Cuando Chirou recibió el brazo de Archer, pudo usar los circuitos mágicos del sirviente en lugar de los suyos. Sin embargo, como se dijo anteriormente, los circuitos mágicos están en el alma de un individuo. Cuando Chirou reencarnó, recuperó el uso de los circuitos mágicos en su brazo izquierdo, además de los circuitos mágicos en el brazo izquierdo de Archer, porque tiene partes del alma de Emilia. Habilidades de rastreo de Chirou. Ya sabes, no importa lo que digas sobre Chirou, encontrarás personas que te criticarán. Y una cosa que aprendí hace mucho tiempo, es que no tiene sentido tratar de convencer a las personas que no quieren ser convencidas. Sin embargo, voy a responder a algunos comentarios. El Abbalón Real permaneció en el Fateverse, dentro de una estatua de metal formada por espadas. En cuanto a cualquiera que sugiriera fantasmas nobles que Chirou podría haber usado contra Ludoao, gracias, les aseguro que conozco las habilidades de Chirou. Pero ¿uno de verdad crees que Chirou puede permitirse 30 segundos para concentrarse en Trashin? Un arma compleja en medio de una pelea con un oponente tan rápido y fuerte como Ludoao. 2. Debido al estado mental perturbado de Chirou, actúa de manera estúpida al apresurarse sin pensar. Una vez más, esto no le permite considerar el uso de un noble fantasma más adecuado para la situación. 3. ¿Qué tienes contra Kansou y Bakuya? Son nobles fantasmas serrank, que aumentan la resistencia mágica del portador y pueden regresar como boomerangs cuando se lanzan. 4. Chirou usa otros noble fantasmas en esta pelea, traza las espadas del gigante fierabras y abalón. No creo haber cometido ningún error sobre el comportamiento de Chirou o sus habilidades en este capítulo. En muchos fanfics donde aparece el Faker, hay una figura impuesta. Chirou trazando una espada perfectamente adaptada a la situación, capaz de matar al enemigo de un solo golpe y revertir el curso de la situación, agrega aquí algún tipo de música heroica. Pero solo ves esto en fanfics. En la historia original de Fatest Night, Archer se enfrenta a Berserker utilizando esencialmente Kansou y Bakuya, y no era masoquista. Utiliza los dos sables de Dao porque las espadas cazadas son armas confiables, que puede rastrear rápidamente y que combinan con su estilo de lucha. Tienes que entender que rastrear es prohibitivo. A excepción de algunas armas a las que Archer se acostumbró rápidamente, después de años de entrenamiento, Kansou y Bakuya, su arco, todas las demás armas cuestan mucho. Por supuesto, existe una alternativa. La preproyección, en otras palabras, recitar las primeras tres líneas de su área, pero en una pelea con un oponente tan rápido como un cervanto o un campeone, significa concentrarse para largos segundos, sin armas, jugando al pato sentado. Notarás que en los animes y el trabajo original, Archer nunca invoca un noble fantasma como Kaladwalk II, cuando no tiene tiempo para usar el método largo. En FGOF barra primer orden, vemos la versión enegresida de Emilia, usando Kaladwalk II casi al instante. Sí, contradice todo lo que dije antes, excepto que el Grial de Fuyuki proporciona a Emilia maná, maná casi ilimitado. Ishtar. Así que es muy amable de tu parte tratar de explicarme quién es Ishtar pero, ¿has leído la epopeya de Gilgamesh? No. Lo he leído. También leí artículos antropológicos sobre la religión sumero-babilónica, incluso escuché la seducción de la diosa Inanna, la recreación, con instrumentos de época, de un antiguo himno religioso dedicado a Inanna barra Ishtar. Nunca escribo nada sin investigar mucho. Puedo pensar razonablemente que sé de lo que hablo, especialmente porque tengo en cuenta los descubrimientos recientes. ¿Ishtar es una diosa de la guerra? Sí. Pero ella no es una diosa luchadora, es una diosa que incita guerras entre mortales o empuja a los demás dioses a luchar. Nunca se ha enfrentado a Gilgamesh directamente. Primero, Ishtar ha tratado de seducirlo, tabla sexto de la malla epopeya de Gilga. Segundo, después de ser humedecida por la negativa de Gilgamesh, quien la compara con un zapato viejo roto, Ishtar le pidió a su padre, Anu, el dios del cielo, que le prestara el toro celestial para poder vengarse, Gilgamesh y el celestial. Toro. Inanna barra Ishtar es la deidad sumería barra babilónica que hace caprichos y aullidos hasta que se le da lo que desea. La preciosa Inanna respondió. Aullaré, acercaré el cielo a la tierra. Tenía miedo, tenía mucho miedo, Anu tenía mucho miedo de Inanna, Anu respondió a Inanna. Le daré tauro del cielo. Gilgamesh y el toro celestial. Es una diosa del amor que crea disensión y guerra, como Afrodita en la guerra de Troya. Cuando Ishtar pelea en Babilonia, absolute demonite front, usa el barco del cielo, o la magia de Rintosaka y el arte marcial bajicuán. Rey de él, aren. Inclinándose sobre la ventana del avión, Kusanagi Godó vio a dos gigantes de metal dorado que avanzaban, derribando los árboles a su alrededor y persiguiendo a alguien invisible desde el cielo. Pero los gigantes, una especie de autoridad, fueron a su vez atacados. Varias espadas enormes aparecieron en el aire en un torbellino de partículas azules. Catapultadas hacia adelante, estas hojas perforaron los colosos de metal que se derrumbaron antes de volver a la nada. Esta demostración de poder sorprendió a todos los ocupantes de la aeronave, pero la más impactada fue Erika Blandelli. El italiano de cabello rubio era un mago de la escuela hermética de magia. Su especialidad era la manipulación del hierro. Pero este regalo no le permitió crear una espada de la nada, incluso si podía crear duplicados de Cuore di Leone, su espada, o incluso transformarla para darle la apariencia y los poderes de la lanza sagrada de Longinus. Todos asumieron que era una autoridad divina, se habrían sorprendido aún más si hubieran sabido que era una forma de magia, no tan, mundana. Como suele suceder, Godot fue el primero en reaccionar. Este adolescente llevaba una vida normal, iba al instituto, jugaba al béisbol, hasta que su abuelo lo mandó a entregar una tablilla antigua a Cerdeña. Allí conoció al dios Bretragana, ocupado en luchar contra Melkart, el dios fenicio del mar. Iban a arrasar la isla y quizás incluso todo el Mediterráneo, había que detenerlos. Frente al dios persa de la guerra, Kusanagi Godot mostró autocontrol cuando cualquier otra persona habría huido. En lugar de miedo, había sentido una emoción que mostraba claramente una cosa. Godot en realidad no tenía nada ordinario. Probablemente había muchas personas como Godot en el mundo contemporáneo. Habrían estado más en su lugar en la época de Gengis Khan para comandar hordas de jinetes conquistadores. El Pacífico, pulido. Designando el bosque devastado por la lluvia de espadas, Godot se volvió hacia el piloto. Rápido. Tenemos que encontrar un lugar para aterrizar. Alexander Gascoigne negó con la cabeza. No, no tenemos tiempo para encontrar un aeródromo y luego volver aquí. Sugiero que aquellos que saben volar, se hagan cargo de los que no pueden. Erika fue la primera en reaccionar. Su excelencia el príncipe negro Alec tiene razón. No tenemos un momento que perder. Sin darle tiempo a Liliana de reaccionar, el diábolo roso tomó el brazo de Godot, Oh, apretándolo fuertemente contra él, sonriendo mientras el joven se sonrojaba. Mi rey, tu devoto caballero te llevará a tierra. Al abrir la puerta del avión, Erika blandilla y salta al vacío gritando. Sandalias de Hermes. Un círculo de magia escarlata adornado con una rosa apareció bajo sus pies. Ella rebotó en su superficie y saltó más mientras se formaba otro círculo. Era su versión del hechizo salto, que permitía moverse en el aire en saltos sucesivos. A diferencia de su amiga de la infancia, Liliana Kranjikar era capaz de volar de verdad. Apoyando a Yuri Marilla, rápidamente se unió a ellos. Las dos mujeres flotaban junto a su rey y su primera esposa. ¿A dónde vamos? Kusanagi Godot miró a su alrededor. No había señales de combate, vaciló. En ese momento sonó una voz femenina. Escuchó ruidos de batalla. Se volvieron hacia Ena Seisuin. El adolescente con uniforme escolar japonés fue apoyado por Alek Gascoigne. Al igual que Liliana, el rey diablo estaba envuelto en un aura de luz azulada. Ena, siendo la más reciente de sus esposas, Godotna conocía sus talentos también como los de los primeros tres miembros de Suaren. ¿Estás seguro acerca de esto? El adolescente de ojos rojos solo asintió y mostró una parte del bosque que aún estaba en pie. Mi oído es mucho más sensible que el de un humano ordinario, Godot. Viene de esa dirección. Hay dos personas peleando. Godot vaciló solo brevemente. Muy bien, rey Alexander Gascoigne, ya que te has hecho cargo de Ena Seisuin, ¿podrías guiarnos siguiendo sus instrucciones? Muchos campeones se habrían ofendido con otro rey diablo diciéndole qué hacer, pero Alek era una persona realista. Estaba en el territorio de 8th campeone, trabajaría con él, al menos mientras obtuviera lo que necesitaba. El príncipe negro Alek simplemente asintió, tomando la iniciativa de su pequeño grupo. Aterrizó en un claro y esperó a Godot y al resto de Suaren mientras Ena escuchaba, girando la cabeza de todos lados en busca del origen de los ruidos de batalla que escuchaba. El enérgico adolescente ya estaba mostrando una dirección. Es por aquí. Vamos, respondió Godot. Corriendo entre los árboles y las rocas que emergían de Lundus, llegaron a una parte del bosque que había sido devastada por la reciente batalla. Dos mujeres estaban una frente a la otra, dos asiáticas. La primera tenía el pelo rubio con coletas y una tiara negra. Iba vestida de negro con una capa de brocado rojo. En sus manos, sostenía una lanza envuelta en llamas rojas. Frente a ella, una mujer vestida con harapos humeantes, su rostro parecía una máscara de sangre, y estaba de pie en posición de combate. Sus ojos eran verdes. Alek la reconoció. ¡Luao! Su voz ahogada por la incredulidad. El gobernante del arte marcial parecía haber sido arrojado a una caldera y luego severamente golpeado. Pero ella estaba sonriendo de oreja a oreja. ¿Cómo pudo la chica extrañamente fuerte de China haber recibido este tipo de paliza? Luao reconoció a Alexander Gascoigne y su buen humor desapareció. Por lo general, mostraba poca emoción, pero, al ver al campeón e inglés y los extraños a su alrededor, se estremeció con una expresión malhumorada comparable a la de un niño mimado al que se le niega un juguete. Rey Alejandro, parece que he rechazado tu ayuda. ¿Podrías explicarme qué estás haciendo aquí? Alek parpadeó. La voz del Udoao era tan fría que tuvo la impresión de que le acababan de arrojar un cubo de cubitos de hielo sobre el cuello. No era la primera vez que se enfrentaba a la hostilidad de un ser muy poderoso, era una especie de rutina del rey demonio. Pero sabía muy bien que no tenía ninguna posibilidad de victoria contra la gobernante de las artes marciales si ella decidía luchar contra él en serio. Dudó, buscando una respuesta que pudiera calmar a este maldito adicto a las batallas. Sin embargo, Erika Blandelli aprovechó la vacilación del príncipe negro Alek para dar un paso adelante e inclinarse con gracia. Rey Luau, es un honor conocer al modelo de las artes marciales, déjame presentarme. Mi nombre es Erika Blandelli, caballero de la Cruz Cobre Negra. Estoy al servicio del rey Godou Kusanagi, rey diablo de Japón. Con la mano, señaló al único otro chico entre los recién llegados. Aparentemente, era un adolescente ordinario, aunque atlético. Vestido con una camisa blanca y jeans, tenía el cabello suelto, una sonrisa burlona y seductora, así como una mirada atenta. Sin embargo, la expresión de Godou cambió para ser reemplazada por exasperación cuando escuchó lo que dijo Erika. Y, en nombre de mi rey, déjame preguntarte, ¿qué estás haciendo aquí? Porque no le corresponde al rey Alexander Gascoigne justificar su presencia en estos lugares. Te recuerdo que ningún campeone puede entrar en el territorio de otro campeone sin antes pedir permiso. Además, mi rey es un rey benévolo que se preocupa mucho por los ciudadanos que viven en su reino. Ahora, parece que atacaste a tres diosas por tu propia iniciativa y sin siquiera evacuar el área. ¿Te das cuenta de lo insultante que es? ¿Usted está? Godou Kusanagi tenía algunas buenas razones para estar exasperado porque, por supuesto, Erika intervino por su propia iniciativa, sin haber informado a su rey. Era típico de Erika, el caballero estaba tan seguro de que el campeón y al que servía era el más fuerte entre sus compañeros, que no aceptaba ninguna falta de respeto. Y Erika no dudó en lanzar una declaración de guerra sin siquiera advertir a Godou de sus intenciones. A veces Godou Kusanagi se preguntaba cuál era la definición de gobernante supremo en el diccionario personal de Erika. Por su cuenta, Godou habría elegido un enfoque más diplomático. Luao se volvió hacia Godou y lo miró brevemente antes de encogerse de hombros. No reconozco a ningún rey demonio cuya fuerza no haya probado personalmente. Entonces eres un hipócrita, rey Luao. La contundente respuesta de Erika Blandelli había estallado como un rayo y todos, incluso Ereshkigal, se habían vuelto hacia la mujer caballero para mirarla con asombro. Hipócrita repitió el gobernante del arte marcial, visiblemente ofendido. Usted pide que el rey Alexander Gascoigne lo obedezca sin discusión, pero no está listo para reconocer los derechos de otro campeón en su propio territorio. Como dice mi gente, es un doble rasero. Hubo un momento de silencio. El príncipe negro Alec observó el intercambio entre las dos mujeres sin poder ocultar su malestar. Gascoigne esperaba que el gobernante de las artes marciales atacara a la joven de inmediato para castigarla por su descaro. Se sorprendió al verla recobrar la compostura y mirar con interés a la rubia italiana. Luao tenía una serie de defectos, pero el gobernante del arte marcial respetó algunas de las cualidades que acababa de demostrar el caballero de la Cruz Cobre Negra. Este Luao lo felicita por su coraje y lealtad. Pero la respuesta de su eminencia no cambia. Señaló a Ereshkigal. Esta es mi presa. Este Luao luchará contra cualquiera, hombre, dios o rey demonio que se interponga entre mi adversario y yo. Nerviosa, Ereshkigal apretó las manos sobre la lanza de Nergal. La diosa del inframundo tuvo que hacer un esfuerzo para enmascarar su miedo. Se enfrentaba a tres campeones. Por supuesto, ella confiaba en Akuno y Shiroo pero, después de la destreza mostrada por Luao, la reina del inframundo seguramente no tendría ninguna posibilidad contra los tres reyes demonio. Espera, el rey Alejandro dijo tres diosas. Pero solo hay una aquí. El que acababa de hablar era el adolescente a quien la mujer rubia había llamado rey Godou. Luao respondió. Ya derroté a la diosa Ishtar y la diosa Atenea no estaba allí. Como solo queda una presa, este Luao conserva a Ereshkigal como su botín legítimo. Acababa de pronunciar estas últimas palabras, cuando una forma de energía apareció detrás del gobernante de artes marciales. Era de color púrpura y negro, tomó brevemente una forma humanoide difusa, antes de convertirse en una niña de 14 años vestida con un uniforme escolar y un gorro de lana. Sus ojos eran morados y su cabello era del color de la plata. Atenea. En sus manos, la diosa sostenía una guadaña. A pesar de que Atenea había atacado por sorpresa, y por la espalda, el gobernante de las artes marciales saltó a un lado, evitando ser cortado por la mitad. Sin embargo, se formó una larga línea escarlata desde su hombro hasta su cadera, la herida era profunda y la sangre pronto, tiñó toda la espalda del vestido quemado de Ludoao. Los ojos de Ludoao se estrecharon con ira. Ataque por la espalda. Esperaba una conducta un poco más honorable de la diosa de la guerra. También soy la diosa de la astucia. Y no tienes lecciones que enseñarme sobre el honor, rey Ludoao. Has masacrado a mis adoradores sin piedad. Los humanos son solo hormigas para un campeone. Un campeone es un rey. Un rey que no se preocupa por su pueblo conoce el destino de Agamenón. La arrogancia lo ha llevado a perder. Y si quieres pelear, quiero vengar a mis adoradores. Seré tu adversario. Atena salta hacia adelante, manejando su guadaña con elegancia y vivacidad. La gobernante del arte marcial estaba herida, exhausta, sin embargo, bloqueaba todos los ataques con sus puños tan duros como el diamante, devolviendo golpe por golpe. Este era exactamente el tipo de distracción que Alexander Gascoigne estaba esperando para intervenir. Yo me ocuparé de Ereshkigal. Sin esperar respuesta, apeló a una de sus autoridades. Viento que canta de fascinación, noche que devora la luz, todos los viajeros, indefensos en el peligroso viaje, acompañados de un pesado dolor, abandonen toda esperanza. Era el poder que había ganado al derrotar al dios maligno rey míos. El laberinto. E inmediatamente alrededor de Ereshkigal y Akuno, el mundo cambió. Gruesos muros de piedra se formaron y extendieron en todas direcciones. La diosa y el adolescente estaban ahora solos, separados por kilómetros de pasillo. Esta autoridad era muy práctica ya que permitía atrapar a los designados por Alec y excluir a otros. Además, Alec tenía un conocimiento instintivo del plano del laberinto, de la posición exacta de las personas atrapadas dentro. El rey diablo podría incluso alterar gradualmente la red de túneles y habitaciones, creando un laberinto cambiante. En cuanto a abrirse paso por la fuerza, era la autoridad de un dios. Incluso un campeone o un dios maligno no podría destruir fácilmente la creación de un dios. Alejandro Gascoigne sonrió. Estaba en una amplia sala iluminada por braceros y decorada con varias estatuas de hombres con cabeza de toro armados con labris, un hacha doble. Era la sala central del laberinto. Sacó un vial lleno de su propia sangre y lo usó para dibujar un pentáculo, cantando un encantamiento. Escuchadme, hijas de la noche sin fin, hijas de la tierra y de la sombra. Combatiendo mal con mal, pagando crimen con crimen, derramando sangre por sangre, arrancando diente por diente, así comienza la venganza. Por la sangre de los muertos. Madre, la muerte trágica niega todo intento futuro de piedad filial. Me gara el demonio, disipone la vengadora, alecto el implacable, recuperad la maldición y ejecutad la venganza. El príncipe negro Alec era paciente, reflexivo y manipulador, planeó cuidadosamente cada pelea para ganar. La trampa había sido preparada, ahora era suficiente para atraer a su presa a la telaraña de la araña. Sin embargo, Alec no tenía prisa. Primero se ocuparía de Akuno Kishinami. El rey Alec se concentró antes de recitar el encantamiento de una tercera autoridad. Shiro estaba nervioso. Había sido ahuyentado por la formación del extraño edificio. El suelo se había elevado a medida que el paisaje se transformaba. Por suerte, Ishtar se había mantenido cerca de él. La diosa seguía inconsciente pero su rostro había recuperado los colores. Probablemente se despertaría en unos minutos. Ansiosamente miró el largo muro que de repente nació. La pared pintada de azul estaba decorada con medias columnas rojas y frescos ingenuos en los que mujeres vestidas con vestidos que dejaban el pecho desnudo parecían admirar las proezas de hombres vestidos con taparrabós que saltaban sobre toros. Estos dibujos le parecían vagamente familiares, ya los había visto en la televisión o en un libro. Una antigua civilización en Europa o el mar Mediterráneo. Pero no tuvo tiempo de evocar vagos recuerdos de civilizaciones desaparecidas. Una mujer voló sobre el misterioso edificio. Habiendo visto al adolescente pelirrojo, se dirigió hacia él. El aura azul que la rodeaba se desvaneció tan pronto como sus pies tocaron el suelo. Ella era hermosa. Una chica delgada y delicada con el pelo largo y plateado recogido en una cola de caballo que la hacía parecer un hada. Llevaba un vestido negro corto con un cinturón ancho y una capa que cubría solo los hombros, azul rayada con negro. Había algo en ella que recordaba el comportamiento de saber, tal vez la forma en que caminaba, la seguridad en sus ojos, pero también la calma en su rostro. Sintió que ella estaba lista para pelear sin ser agresiva. Instintivamente, se sintió menos preocupado. Soy Liliana Cranjicar, caballero de la Cruz Bronce Negra. ¿Una mujer caballero? Debería haberlo adivinado. El farsante sonrió amablemente. Shiro Benilla respondió la pelirroja con un mechón de cabello blanco. Liliana miró en dirección a la joven que yacía en el suelo. En su pecho, sostenía un objeto en forma de un triángulo largo, hecho de laca dorada y azul. Polillas de luz dorada rodearon a la persona inconsciente. ¿Puedo preguntar si esta mujer es la diosa RG Star? Shiro Benilla se puso rígido un poco y se negó a responder la pregunta directamente. Este es mi amigo. Liliana entendió la advertencia contenida en esta respuesta y frunció el ceño. Por un momento, la voz del joven había sido tan fría y dura como una espada. El joven croata vaciló, obviamente, no era fácil hablar en una situación así. Los campeones eran los enemigos de los dioses rejes. Mi rey es un hombre justo y bueno. La mujer caballero se detuvo por un breve momento para pensar en lo que debería decir a continuación. Bueno, tal vez mencionar que él también era un pervertido que quería constituir el harén más grande de la historia no sería una buena idea. No tienes que preocuparte de que él ataque a tu amiga para hacerse cargo de sus autoridades. Él perdona incluso a la diosa que derrotó. Probablemente porque eran dioses femeninos, por cierto, la ambición de Godot no podía satisfacerse solo con mujeres mortales. Quería reunir a todas las bellas mujeres del planeta en una enorme piscina de champaña para realizar actividades que la decencia prohibía mencionar. Al otro lado del laberinto, Godot estornudó, mientras Liliana, sus mejillas se pusieron rojas como resultado de su fantasía, continuó. ¿Podrías explicarme qué pasó? Shiro se rascó la nuca. En realidad, realmente no lo sé. En un momento llegó Lubao, al siguiente, se enfrentó a Ishtar y Griega. Con la mano, mostró los árboles tirados al suelo. Y aquí está el resultado. Akuno Kishinami miró a su alrededor sin mucha emoción. Su rostro no mostraba nada. El lugar se parecía a los mares lunares quiméricos. Por supuesto, no había corredores translúcidos sumergidos en el mar, pero era un laberinto. El soberano de la célula lunar comenzó a explorar el área donde se encontraba. Con su memoria idéntica, Akuno no tuvo problemas para recordar a dónde había ido y, por lo tanto, no tuvo miedo de dar vueltas. El lugar era efectivamente un laberinto de pasillos y habitaciones interconectados, para formar un enredo absurdo e ilógico, capaz de hacer que la desafortunada persona atrapada en el laberinto perdiera rápidamente todo sentido de orientación. Pero hubo una verdadera investigación estética en su construcción. Las paredes estaban pintadas de azul, reforzadas por medias columnas rojas. En algunos lugares había estatuas. Unos representaban a una mujer con los pechos desnudos, sosteniendo una serpiente en cada mano, otros un toro sentado en un trono y empuñando un hacha. También había frescos antiguos. Vio palacios, ciudades, puertos con veleros, pero sobre todo escenas en las que los jóvenes saltaban sobre un toro. Como llevaba un cuarto de hora deambulando, una especie de susurro la advirtió. No estaba sola en el laberinto. La reina sin rostro fue una de las autoridades más útiles de Alexander Gascoigny. El espíritu del agua no solo era fuerte y resistente, sino que también era inteligente y capaz de usar magia. La reina sin rostro también era leal y eficiente, por lo que Alec podía concentrarse en otro problema mientras llevaba a cabo su propia misión. Como espíritu del agua, nadaba muy bien pero la reina sin rostro también podía volar, e incluso moverse dentro de la tierra. Este último poder ahora le fue muy útil porque puede moverse debajo del laberinto, en línea recta. Gracias a su adivinación, había localizado a Kuno Kishinami. Su misión actual era tomar un anillo que la adolescente llevaba en el dedo y llevárselo al campeone. Emergiendo de la tierra, el espíritu del agua se funde con las sombras, otro de sus poderes, para espiar a Kishinami. No fue difícil, la única iluminación eran braceros que ardían aquí y allá. Las llamas crearon sombras cambiantes que le permitieron esconderse fácilmente. La reina sin rostro no estaba realmente acostumbrada a los humanos, en realidad era muy tímida. Sin embargo, mientras el espíritu del agua seguía en silencio a Kuno, se dio cuenta de que la chica estaba preocupada y miraba a menudo a su alrededor, pero también que se movía con una seguridad bastante inusual. No dispuesta a aumentar la incomodidad de su presa, Alexander Gascoigne dejó en claro que la adolescente no debería resultar herida. La reina sin rostro pasó junto a Kuno y la agarró por la espalda. Fue muy rápido. Kuno fue atacado por la espalda. Un brazo como si fuera de acero se cerró sobre su cuello, inmovilizando al adolescente, mientras que una mano aterrizó en su propia mano. Al momento siguiente, Kuno sintió que el regalía se le resbalaba del dedo. En ese momento, Kishinami fue liberado. La reina sin rostro se había llevado el regalía y, por lo tanto, no tenía motivos para estar interesada en el antiguo maestro. Dándose la vuelta, Kuno vio una figura femenina que se alejaba rápidamente, con el pelo largo cubriendo su rostro. La criatura desapareció en el suelo. Los corredores ahora estaban vacíos y el vencedor de la luna no escuchaba nada más que los sonidos de las llamas crepitando en las copas de bronce alineadas a lo largo de las paredes. Normalmente, después de un ataque de este tipo, cualquier chica de 16 años se habría aterrorizado y se habría escondido en un rincón llorando. Además, muchos habrían entrado en pánico simplemente por perderse en un laberinto. Kuno permaneció de rodillas por un rato, con las manos presionadas sobre su pecho para recuperar el control de su corazón, que latía demasiado rápido. Sí, tenía mucho miedo. Pero no era la primera vez. Enderezándose, comenzó a pensar. ¿Perdido en un laberinto? ¿Atacado por monstruos? ¿Eh? Sonaba como una rutina para ella. De hecho, era toda su historia, ella era, después de todo, un NPC de Monse el Automatón que no tuvo más remedio que enfrentarse al laberinto de Chimerick Lunar Seas para evitar ser eliminada. Cuando la reina sin rostro vino a traerle el anillo que codiciaba, Alexander Gascoigne sonrió. Todo iba de acuerdo a su rigurosa planificación. Ya había conseguido lo que quería. Sin embargo, ningún campeón e digno de ese título habría dudado ante la perspectiva de obtener una nueva autoridad. ¿No es así? Ereshkigal probablemente era peligroso, pero en su laberinto era el maestro del juego. Y había planeado unas cuantas trampas para hacer a la diosa tan inofensiva como una mosca en la telaraña de la araña. Mentalmente, le dio algunas órdenes al laberinto. Ereshkigal había estado deambulando durante casi 20 minutos en un laberinto de pasillos y habitaciones iluminadas por braceros de cobre. Como veterana de la guerra del Grial de Monse el, no entró en pánico, aplicando reglas simples para no perderse, como dejar que su mano pasara por una de las paredes y nunca soltarla. Excepto, este laberinto estaba cambiando. Había visto moverse las paredes. Las aberturas aparecen y luego desaparecen. Ereshkigal extendió la mano y una bola de cristal del tamaño de una pelota de béisbol apareció en su mano. La bola de cristal del vidente irradiaba una luz ominosa. Emisión de código. VIEUMAP Dentro del formal webinar apareció una imagen del laberinto que mostraba los corredores en un radio de unos 50 metros. Con el mapa de la zona, las cosas eran mucho más sencillas. Cuando Ereshkigal volvió a la normalidad, un extraño sonido resonó en todo el laberinto del rey Minos. Un rasguño de piedra en la piedra. Sorprendida, la diosa del inframundo vio temblar el pasillo. Las aberturas laterales desaparecieron, mientras que el pasillo se extendía de repente. Ahora estaba en un pasillo recto como una espada, que se extendía más allá de lo que podía ver, y las paredes laterales ya no mostraban ninguna salida. Detrás de ella, el pasillo terminaba en un callejón sin salida a sólo 5 metros de distancia. Ya veo. Era una invitación y no podía rechazarla. Preocupada, agitó las manos alrededor de su lanza y avanzó con cautela. Habiendo confiado la gestión del laberinto a un familiar parecido a un ternero negro del tamaño de la palma de la mano, con instrucciones de mantener a la chica adolescente, este Akuno Kishinami, lejos del centro del laberinto tanto como de la entrada, el príncipe negro Alex se preparó para recibir a su invitado. Había planeado actuar como un anfitrión perfecto, para ofrecer algunas palabras de bienvenida a burlonas. Tenía confianza, confianza en sus habilidades y medidas de precaución. Sin embargo, nada sucedió como él había imaginado. Para gran sorpresa del campeone, la diosa maléfica no cruza la entrada caminando sino volando, flotando a unos centímetros del suelo. Su ropa había cambiado. Como nunca había visto a Ishtar, no reconoció el taparrabos blanco, el ajustado azul y el guante largo azul que era el atuendo habitual de la otra diosa hermana. Sin embargo, se sorprendió aún más cuando ella invocó el barco del cielo marana. Cargando el fantasma noble de Ishtar con varias flechas, Ereshkigal las disparó inmediatamente sin darle tiempo al rey de los ladrones para iniciar una conversación civilizada. Afortunadamente para él, el príncipe negro aleque era rápido, de hecho, era incluso tan rápido como la luz. Convirtiéndose en un relámpago negro, el campeón se rematerializó en el otro extremo de la habitación cuando las tres flechas explotaron, atomizando una amplia sección de la pared y abriendo un espacio hacia otro corredor. Ereshkigal sonrió. ¿Los campeones podrían usurpar las autoridades divinas? Vaya cosa. No fueron los únicos. En el pasado, Ishtar se coló en el inframundo. Sin embargo, su hermana había perdido todo su poder y autoridad al cruzar las puertas que dividían el reino subterráneo de Ereshkigal en siete sectores. Más tarde, Ereshkigal había creado una tiara parecida a la de su hermana, aunque era negra. Esta tiara, la Gran Corona Oculta, 1, le permitió usurpar los poderes de Ishtar. Claro, después de que el dios Dumuzid se sacrificara para salvar a su esposa, la Señora del Cielo había resucitado y la Gran Corona Oculta había perdido casi todos sus poderes, excepto cuando Ishtar estaba inconsciente o dormida. ¿Cuál era el caso en este momento? 1. Es gracias a su tiara que Ereshkigal toma el lugar de Ishtar cuando está dormida o inconsciente en Fgo barra Babilonia. Absolute Demonic Front. Dado que la Gran Corona Oculta le permite a Ereshkigal compartir todas las gracias recibidas por Ishtar, cuando las sacerdotisas de Uruk invocaron a la Señora del Cielo, Ereshkigal también fue invocada en el mismo Avatar. Posteriormente, el sistema de destino de Chaldea permitió a Ereshkigal tener su propio Avatar y, por lo tanto, tener una existencia independiente fuera del inframundo, pero la resurrección de Ishtar continúa, limitando el poder de la Gran Corona Oculta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!